Hemos tirado de contactos y nos van a dejar ver este pedazo de autobús. Dicen que es uno de los mejores del pelotón. No lo sabemos, pero lo vamos a comprobar y a ver si tienen cajones que poder abrir. Aquí estamos, dentro del bus del UAE. Vamos a ver dónde va cada corredor, pero vamos a empezar por el sitio importante, el puesto de mandos. Y nos han dicho que esto tiene un motor de 540 caballos. Muchos caballos. Vamos a pasar a la zona de los corredores. Como podemos ver, tiene una pantalla gigante. Y desde esta pantalla pueden ver, con todo esto, la presentación PowerPoint de la etapa a la que se van a enfrentar. Cualquier información importante, vídeos. Y aquí tienen Wi-Fi, televisión satélite, donde también pueden ver el final de la carrera, cualquier cosa. Vamos a ver lo que siente un líder de un equipo. En este caso, Aru, con su libro de ruta, donde antes de la carrera verán lo que le espera. Y un asiento del Business Class de Flight Emirates. Puro confort. ¿Qué más podemos encontrar? Una mesa. La radio. El cargador. Cargador para el móvil, para la radio. ¿Qué más? Otro enchufe. Luz. Uf. Los asientos giran. Ojo, que viene el jefe. Y nos acaba de dar otra cosa importante. El perfil de cada etapa individual. Esto los corredores lo pueden llevar en el bolsillo, lo pueden sacar en mitad de carrera. Y ver dónde tienen todos los puntos de avituallamiento, esprío especiales, montaña, los kilómetros, el perfil. Ahora mismo los corredores se han ido a entrenar un poquito. Y entonces cada corredor tiene en su sitio. Sus cositas, zapatillas, bolsas, bolsitas. Pasamos a la zona más concurrida antes de las carreras. La cafetera, importante. Esto no falta en ninguno de los autobuses. Espero que podamos ver más y lo veréis. Seguimos avanzando. Zona de cocina. La nevera, ya con todo preparado. Agua, refrescos. Y una cosa súper importante. La leche condensada. Para un café bombón antes de salir. Rico, rico. Todo tipo de cafés. ¿Y qué vemos aquí? Esto parece que es el café favorito de cada corredor. Cocina, microondas, basura y seguimos. En este armario podemos ver que tienen crema protectora para el culote, crema solar. Limpiagafas para abrir la nariz. Este es el armario que usarán antes de la salida. Para limpiar las gafas, para todo. La verdad que esta es la zona chill, ¿no? Podría ser. Y llegamos a la última zona. La zona de relax. La llamaría yo. Podemos ver una tele. Todos los cascos colgados en una zona técnicamente perfecta para que se sequen con ventilación directa. De necesitar un poco más, un secador. Y aquí, barritas energéticas. Y encima, frías. Geles. También, refrigerados. Aquí tienen las barritas diferenciadas por sabores. Diferentes sabores. De proteína. Snack. Y los geles igual. De cafeína. Diferentes sabores. Jelly. Total Energy Shot. Bidones. Supongo que para el recovery después de la carrera. Y cascos de repuesto. Y ya que estamos aquí, no nos podemos quedar sin abrir cajones. Almohadas. Que cada corredor tiene su almohada personalizada, con sus gustos. Y este es el cajón que nadie quiere abrir. Para una posible caída, para curar las heridas, para taparlas. Esperemos que no lo usen nada. La bolsa de meta. Aquí es donde preparan todo, para cuando llegan a meta, que se puedan cambiar de ropa, si tienen podio o si no tienen podio. Esta es la zona de masaje, con las cremas para antes, después de la carrera, para limpiar, toallas. Y aquí abajo, otra nevera. Más cajones. Vamos a abrirlos. Cosas para los directores. Cintas, bolígrafos, rotuladores. Gabele, arribo. Capellini. Capellini, serán gorras, ¿no? Como no sabemos italiano, pues nada. Ropa de repuesto. Por si hay una caída, algún despistado que se olvide la ropa en casa. Y más ropa de repuesto. ¿Se enterarán? Este autobús es de tres ejes. Y todas las ruedas giran. Barreras personalizadas para crear una zona VIP de confort. Lavadora, secadora. Este autobús es un autobús totalmente autónomo. Tiene agua, agua caliente, agua fría, electricidad, generadores. Con este autobús puedes ir donde quieras, que no te hace falta nada. Y aquí tenemos una especie de garaje para bicis, con los amarres para cada bici, con su nombre. Supongo que para los espacios del manillar y que no se toquen unas con otras. Y aquí podemos ver una bici, pero no sé de quién es. Pues este es el autobús del UAE. Lo que más me ha impresionado, el confort de las cosas y los acabados. Todo acabados de lujo. Techo a tercio pelado, iluminación, mármol. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? No os han querido decir cuánto cuesta, pero bueno, nos podéis dejar una estimación en los comentarios. Por cierto, si queréis, tenéis estas camisetas disponibles en nuestra tienda online. Si os ha gustado este vídeo, darle like. ¡Veamos!